¡Hombre! Nuestro amigo Vi... Nuestro amigo Vi... ¿Por qué no me das... un ballestero? Vamos por aquí... Lo único óptimo que veo en salir es... es con Ramón, aunque sea un poco malo. Ahí vamos a poder hacer dos puntos que uno. Y aquí, contra aquí, lo que hay que hacer es bloquear... sus consumidores. Los que consumen. O sea, tenemos un bloqueo, dos bloqueos, y una invocación de bienes. Así que hay que bloquearle... cuando tenéis las cartas de consumir, eso hay que bloquearlo sí o sí. Perfecto, matamos una medra. Sí, sí, viene Vi... Se viene. Se viene. O quizás no hay, quizás es un deck normal de monstruos. No lo sé, de momento. De momento no sabemos nada. De momento no sabemos nada. Joder, mira que pegan nosotros en la armadura. Yo no sé... Creo que no es Vi, eh. Puede ser que no sea Vi. Mmm... Yo creo que no es, eh. Es un deck normal de monstruos. Es lo que es. Vamos a meterle eso. Que no se lo pueda comer. ¡Ah! Y esto tiramos aquí. Yo creo que no es Vi. Y yo creo que aquí tenemos el pase. No vamos a gastar mucho más. Vale, pues sí, sí que es Vi. Sí que es Vi. Vamos a bloquearle eso. Para que no se lo vuelva a comer. Sí, sí. Contra el vía hay que ganar la primera ronda. Y apretarle una segunda. En el escenario. En el escenario. Dame Joaquín, por favor. ¡Suscríbete al camino, rabel! Tu nombre, joven. Quiero que sea cruzado en una tierra. Su gracia no será feliz. Porque, bueno. Cuando en el escenario hay combi. Pues... Son más altos puntos. Ay, Dios mío. Me hizo esperar a Vi. Por favor, no juegues a Vi. Es muy pesado. Vale, pues. Que no salga Joaquín. ¡Claro! ¡Claro! Tiene muchos estados. ¡Claro! 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 ¡No hay otra ronda! Pues que da igual. Ahora saca otra vez a Vi y ya no se alcanza. Es que no tenemos mucho más. Esto es inútil porque no tenemos ningún veneno. Esto... Pues... Son once... Doce, trece... Y venga. Y venga. Si tienes otra carta para buscar a Vi. Si tienes otra carta para buscar a Vi. ¿Ves realmente crees que eso me ha impedido? Sí que tiene. Sí que tiene. Madre mía. Bueno, eso depende de qué season. Yo creo que ahora mismo, en esta temporada, la que se está jugando más es Nidgar, sin lugar a duda. Nidgar y con cualquier líder. Esa es la que está más fuerte. Y la menos recomendada... No sé. Yo lo que no veo mucho es Sindicato. Pero no sé si es la menos recomendada o la que está más floja, pero es la que menos veo. Pero sin duda, Nidgar es la que se ve más. Muchísimo más. Y es la que mejor su trastela. Ay... Pesado. Nada, pues aquí hacemos invocación. Y espero que no saco otro Vi, por favor. Si no saco otro Vi... Sí que estamos perdidos. Vale. Pinta mal esta. Es que hemos tenido que gastar muchísimo. Y... Ahora vamos a robar bastante mal. Ay... Dios mío. Uff... Mucho es mi pesar. Nos vamos a ir esta ronda porque no podemos hacer nada. Así que ya sabes lo que significa esto. Que lo vamos a hacer. Pon el control ahí. Cuanto más le dejes jugar, claro. Porque más veces se lo va a sacar. Más veces se lo va a consumir. Y más veces se va a potenciar. Así que habría que presionarle. Pero con esta mano... Poco se puede hacer. Lo único que nos puede salvar es ese escenario. Y envenenarle... Joder. Es que... Creo que es esta mano. Dame algo decente, por favor. Bueno. Bueno. Lo malo es que no tenemos... Solo tenemos una aristocrata. Así que este escenario... Bueno. Y que puede tener... Puede tener... Puede tener escena... Eh... Canícula. Si tiene Canícula... ¡George! Ah, ya es muy bueno es el escenario. Así que ahora mismo tenemos... Dos venenos... Más el escenario tres. O sea, queremos un veneno que nos sobra. O sea. Solo una picada. Eso es todo lo que necesito. No. Lo único, lo único, lo único que nos puede salvar es que no tenga más consumir que solamente este. Este tenga que consumir todo con este Slipan. Si es así, a la que le matemos con el veneno, ganamos. Pero si tiene otro consumir, mal vamos. Y aquí vamos a hacer algo que es... volvernos a copiar. No, no, no. Vamos los Snakers. Porque este golpe de gracia tampoco podemos sacar mucho más partido. Si solo tienes que consumir, estos 22 puntos con el veneno se los mata más fácil. Pero si tiene un bar que es como este, ya nos ha fastidiado. Aquí nos ha fastidiado. Bueno, vamos a ver que tiene canícula. Que tire su canícula. A ver que le sale. Esperemos que no le salga hasta que vi. Tengo que pensar en mi forca. Obviamente le sale a Lee. Vamos a enmerenarle este de aquí. si tiene otro consumir bueno, es que no se, claro el B ahora mismo es de no se cuantos puntos bueno, podemos matarle o sea que tenemos otro veneno en verdad da igual donde tirarlo cuidado que quizás ganemos si tiene B son 23, diría, 23 puntos 24, pero nosotros le matamos 26 no, no, no nos da, pero esta la voy a subir al canal gracias por ver el video gracias por ver el video